Los créditos hipotecarios pueden otorgarse mínimo a 5 años y máximo a 30 años. Entre más corto sea el plazo, el valor de las cuotas es más alto, lo que requiere una mayor capacidad de pago. Sin embargo, se pagan menos intereses, ya que en cada pago se hace un mayor aporte a capital. ¿Pero qué son las tasas de interés? Los intereses son la remuneración que obtiene el acreedor por otorgar un presto. Las entidades financieras ofrecen diferentes tasas de interés. ¿Cómo se fija esta tasa? La tasa de interés debe ser inferior al tope máximo establecido para los créditos de vivienda por la Junta Directiva del Banco de la República. Debe ser una tasa fija, es decir, que no varía durante todo el plazo del crédito, tanto en créditos en pesos como en créditos en VR. En el caso de los créditos en VR, esta tasa se calcula sobre el saldo de la obligación en VR. Debe ser una tasa expresada en términos efectivos anuales y que no se puede capitalizar. Una tasa de interés más baja significa una cuota más cómoda. Por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Es importante que compare las diferentes opciones que le ofrece el mercado y las diferentes opciones que le ofrecen las entidades financieras. A la hora de escoger el banco donde va a tramitar su crédito para comprar vivienda, recuerde evaluar muy bien la tasa de interés que le ofrecen. Las facilidades para realizar pagos. Es muy importante poder pagar con comodidad y sin contratiempos. Así evitará retrasos y costos adicionales. Pregunte en el banco si puede descontar las cuotas mensuales directamente de su salario. Esta figura se conoce como libranza. Si pueden descontar el dinero de su cuenta de ahorros automáticamente y si cerca de su vivienda o lugar de trabajo, hay oficinas donde pueda realizar los pagos y solucionar inquietudes sobre su crédito y la tasa de interés. Invitarlos a todos a que hagan una buena elección, a que se preparen para ser propietarios, que consulten la página en ABC Mi Casa, encuentran información muy fácil, muy didáctica para aprender a ser propietarios.